Hoy es jueves 29 de febrero del año 2024, día bisiesto, y estas son las informaciones más importantes en tu mundo hoy. Arrestan a novio de la madre de menor reportada desaparecida en Florida. Apuñalan a un joven inmigrante en un albergue de Nueva York durante una pelea. Putin amenaza a Occidente con una guerra nuclear. Una profesora dona mil millones de dólares a una facultad de medicina en Nueva York. Año bisiesto, ¿cómo influye en hacer un 29 de febrero? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu mundo hoy. Yo soy Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones. La oficina del alguacil del condado de Orange continúa la búsqueda de una joven de 13 años identificada como Madeleine Soto, vista por última vez en Hunter Creek el pasado lunes 26 de febrero. La oficina de este condado actualizó el caso e informó que el novio de la madre de la menor, identificado como Stephen Sturz, fue arrestado la noche del miércoles y es investigado como el principal sospechoso en este caso. Sturz, de 37 años, fue arrestado específicamente por posesión de pornografía infantil y agresión sexual. Precisamente el hombre fue la última persona registrada con la que habría tenido contacto la menor. Una revisión de los datos del teléfono reveló intentos de borrar pruebas. En hora de la mañana del lunes, la menor fue dejada por Sturz cerca de la escuela intermedia Hunter Creek a la que asiste. Eventualmente, en la tarde, la mamá de Soto fue a recogerla a la escuela y se enteró de que ésta nunca entró al plantel. Acto seguido, fue reportada como desaparecida. Pasando a otras noticias, un inmigrante fue apuñalado durante una pelea en un albergue en la ciudad de Nueva York. Este miércoles indicaron las autoridades que añadieron que el atacante también residía en el mismo lugar y había sido detenido. La víctima de 24 años recibió heridas en el estómago y el cuello producidas con un objeto desconocido. El atacante de 27 años y también inmigrante fue detenido en la escena y no le fueron presentados cargos inmediatamente según las autoridades. El suceso tiene lugar un día después de que el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, solicitó cambios drásticos en la política santuario de la ciudad para que se permita a la policía colaborar con las autoridades de inmigración tras varios incidentes que involucran a inmigrantes. Pasando a otras noticias, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió el jueves a Occidente de que Rusia dispone de armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio y que sus amenazas crean un riesgo real de una guerra nuclear. Abro comillas, deberían acabar dándose cuenta de que nosotros también tenemos armas que puedan alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que se le ocurre a Occidente crea la amenaza real de un conflicto con el uso de armas nucleares y, por tanto, la destrucción de la civilización, declaró Putin en su discurso anual sobre el estado de la nación. Asimismo, Putin advirtió a la OTAN de que las consecuencias de un despliegue de tropas aliadas en Ucrania serían trágicas al tiempo que calificó de disparate las acusaciones de que Moscú se plantee atacar Europa. Y en buenas noticias, una donación de mil millones de dólares por parte de una profesora permitirá a la Escuela de Medicina Albert Einstein del Condado New Yorkino del Bronx ofrecer clases gratuitas a sus alumnos. El gesto lo anunció la institución en un comunicado. Este regalo histórico, el mayor hecho jamás, a una escuela médica en el país, asegurará que ningún estudiante del centro tenga que pagar su matrícula nunca más. La donante Ruth Gottesman fue profesora de esta universidad que se encuentra en uno de los barrios más deprimidos de la Gran Manzana. Gracias a este dinero que Gottesman heredó hace dos años de su marido, un inversor de Wall Street, los estudiantes de Einstein no tendrán que enfrentarse a los cientos de miles de dólares de deuda que suelen acumular durante la carrera. La escuela espera que la donación atraiga a un grupo de individuos con talento que de otra manera tal vez no tengan los medios para plantearse una educación médica, reza el comunicado. Y hoy, 29 de febrero, es un día especial. El 2024 es especial porque es bisiesto y tal cual sucede cada cuatro años, aparece un día más en el calendario del mes de febrero. La explicación es sumamente sencilla para los que no la conozcan y es porque cada año real contiene 365 días y además 5 horas y 48 minutos que no se contabilizan y al sumar un día más se corrige el error. El simple hecho de nacer un día como hoy, 29 de febrero, propone algo muy especial porque quienes cumplen años en esta fecha son reconocidos como eternos jóvenes que solo celebran su aniversario una vez cada cuatro años, aunque algunos optan por celebrarlo un día antes y otros un día después. Asimismo, según evidencias científicas, no hay nada que demuestre algún rasgo distintivo por nacer en esta fecha. Sin embargo, algunas teorías resaltan que los individuos presentan algunas características puntuales, tales como cierta frustración en niños por no poder celebrar todos los años su cumpleaños, personas que se sienten especiales por el hecho de sentirse raros. Cada cumpleaños lo viven como una fecha especial y algunos se sienten elegidos siendo muy carismáticos y también líderes desde el punto de vista psicológico. Así que si usted que me está escuchando, cumpleaños el día de hoy. Mil felicitaciones, 29 de febrero del año 2024, día bisiesto. Bien, con esto ponemos punto final a nuestra emisión de Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez, me despido, que pasen un feliz día.